Muy bien, y vamos a comenzar. Y en uno de los adelantos hacíamos referencia a novedades para los trabajadores municipales. De eso hablaba la señora Liliana Gutiérrez. El día jueves de la semana pasada yo cursé una nota por mesa de entrada y otra le dejé a la secretaria del intendente porque no lo encontré en mano. Nuestra federación hizo reunión de secretariado el martes. Y arrojó una nota, un petitorio a los 135 municipios, inclusive al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Daniel Scioli, solicitando 2.500 pesos de un plus en el mes de diciembre, por única vez. 2.500 pesos. Sí, esa nota se cursó. Por supuesto que charlamos, sabemos de la situación de todos los municipios, pero bueno, eso te permite conversar, negociar. Yo pude hablar con el señor intendente el viernes. Bueno, lo que me dijo que no iba a ser bono, que iba a ser dinero, que se iba a pagar en el mes de diciembre, con el aguinaldo, cerca del aguinaldo, y que el 29 aproximadamente sería el sueldo. Que no cobramos todos juntos mejor. Porque si no, el mes de enero se hace interminable. Lo que me falta redondear, que ya sospecho cuál es la cifra, pero no la quiero dar a conocer hasta que no tenga la palabra del señor intendente. ¿Se puede confirmar que va a haber una suma extra? Va a haber una suma en dinero, no en bonos, y que se va a percibir en el mes de diciembre antes de las fiestas. Cerca del aguinaldo. El aguinaldo también, y el 29 sería el sueldo. Otra cosa que quiero comunicarles, que hace al esparcimiento de la familia, que cerramos un convenio con el Club de Estudiantes, cosa que la familia municipal pueda disfrutar de las instalaciones, del campo de deporte, de la pileta, de la colonia inclusive. El que tenga niños en edad de 3 a 12 años en edad de la colonia, se acerca a la sede gremial y vamos a tomarle nota, vamos a hacer el listado y a pasarlo con un valor muy similar, a un precio especial como si fueran los socios del Club. Pero lo importante es que nos estamos abriendo a otras instituciones, y eso es lo importante, aprovechemos el campo de deporte del que lo tiene, nosotros brindemos por ahí lo del IPS, que nosotros podemos ayudar con el IPS a la gente que podemos, es un intercambio que estamos haciendo entre todos los sindicatos. Nosotros realmente, el dirigente gremial tiene ese criterio y ese código, que entre nosotros nos apoyamos y nos brindamos por ahí comprar los útiles, los guardapolvos a mejor precio en las distintas cooperativas o que tienen los gremios. Así que bueno, estamos trabajando mucho. El tema de la colonia y de lo que es el club estudiante, ¿ya los afiliados se pueden acercar a la sede? Ya se pueden acercar porque va a comenzar el 23 de diciembre y va a ser un periodo prolongado hasta fines de enero, principio de febrero, no todo el mes de febrero, va a ser todo el mes de enero comenzando el 23 de diciembre. Y cerrará con un fogón y como acostumbramos a... Antes lo hacíamos nosotros en Noelandia o en la UON. Pero bueno, otra vez estamos retomando cosas que estábamos haciendo antes y que sabemos que le hace mucho bien a la familia. Porque los papás, cuando los chicos no van a la escuela, tienen que encontrar un lugar seguro donde dejarlos. ¡Gracias!